Hola amigos de moto.itv, hoy día voy a grabar en formato motoblog para traerles algunos tips de manejo seguro en la ciudad y es que cambiando algunas pequeñas conductas que podemos tener al volante podemos minimizar la probabilidad de accidentes y muchas veces podemos tener problemas con los peatones o con vehículos que no veamos producto de pequeños descuidos y para eso es importante que tengamos claro hacia dónde tenemos que mirar y cómo lo vamos a hacer y es por eso que te voy a ir dando algunos ejemplos de cómo minimizar ese riesgo lo primero que te voy a sugerir es que siempre al llegar a una esquina o cruce hacia donde tengamos que salir siempre hagamos el izquierda derecha izquierda es decir que cuando yo llego ante una señal de tránsito como sea un paso o un pare como éste voy a mirar siempre izquierda derecha y nuevamente izquierda y por qué esto porque primero yo voy a verificar hacia la izquierda a qué distancia vienen los vehículos por la pista que tengo más cercana luego voy a mirar a la derecha para asegurarme que no vaya a haber un peatón a este costado que vaya a cruzar porque muchas veces uno llega mira hacia el lado donde vienen los autos y partimos y nos tomamos aquí con un vehículo detenido o un peatón que está cruzando y eso lo va a poner en una situación de riesgo y luego volvemos a verificar después de que vimos hace dos o tres segundos atrás a qué distancia viene el auto que nos antecedía entonces muchas veces el auto puede venir demasiado rápido nosotros miramos miramos a la derecha y cuando volvemos a mirar el auto ya viene mucho más rápido o está mucho más cerca y de esa forma minimizamos la probabilidad de accidente lo mismo ocurre y principalmente en vías que tienen ciclovías tenemos que poner especial atención a mirar para ambos lados dado que realmente uno está acostumbrado solamente mirar hacia el lado por donde vienen los autos y podemos tener colisiones con ciclistas que vienen en el sentido contrario y aquí viene otro tip también importante cuando vamos a virar a la izquierda en un cruce de doble sentido en ambas calles debemos colocarnos al lado izquierdo y siempre mantener la dirección derecha si es que vienen autos en contra yo tengo la dirección virada y un auto por atrás me choca por alcance me va a golpear y me va a proyectar en la pista de los vehículos que vienen en contra así que cuando vayamos a hacer un viraje hacia la izquierda en una calle de doble sentido debemos siempre mantener la dirección de la moto derecha para que en caso que nos colisionen no vayamos a salir expedidos contra los vehículos que vienen en contra recuerda mira siempre izquierda derecha izquierda y ten mucho cuidado en los virajes sobre todo a mano izquierda ya que según la ley de tránsito que envida hacia el lado izquierdo pierde toda preferencia y generalmente tiene la culpa en los accidentes sigue estos consejos y nos vemos aquí en moto mundo y tv y